Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Estoy sin luz, sin filtro, sin nada. Así que no se asusten, ¿eh? Estamos todos iguales. Estamos todos iguales. Exactamente. Bienvenido, Carlos. Y bienvenido, R, a Cultura D. TV. Qué bueno tenerlos con nosotros. Bien, ahí. Igualmente. Para nosotros es un honor también. Bueno, ahora yo lo que voy a... ¿En serio? Sí, sí. Y para ti, ¿cómo te estás? ¿Estás nervioso? Porque si no estás nervioso, te voy a poner nervioso con todas las preguntas. No, no estoy nervioso, ¿no? Bueno, yo lo que estoy haciendo... Todo la música para mí es nueva, te cuento. La música para mí es nueva. ¿En serio? Mirá que estoy viendo material y no parece que fuera nuevo, ¿eh? Sí. Yo era... Te cuento. Yo estoy en la música gracias a Caos. Lo conocí hace un año aproximadamente ya. Y yo no venía de la música, nada que ver. No cantaba ni en la ducha. Era de la familia que no actuaba, no cantaba, sino nada. Y bueno, acá estoy. Haciendo música. Pero pará, ¿a ustedes desde chicos ya les empezó como a gustar algo del arte de la música? Yo lo que es particular a lo que es esto del trap, rap y toda esa vaina, yo me metí alrededor de los 12 años. Tengo 21. Empecé con el tema de las competencias. Pero... Mi familia siempre fue, no sé, para que te des una idea, mi hermano más grande escuchaba en cassette, lo primero que tengo de recuerdo de música era Ricardo Arjón, ¿entendés? ¡No! Mi viejo Ricoteros, mi viejo Ricoteros, los dos, ¿entendés? Y después me fui puliendo yo a mi gusto. Y ahí fue cuando encontré esto del rap y ya son nueve añitos, ahí pleno. Y es bastante. Y vos... Mi viejo, cantante, actor, cuando era joven. Después se dedicó a otra cosa, pero bueno, familiar, listo. Bueno, o sea que los dos vinieron curtiéndose en todo lo que es el arte en sus distintas ramas y fueron buscando su estilo, su género y ¿cuál fue el momento donde se juntaron? ¿Donde se encontraron como amigos y compartieron esto? Y fue... Por lo menos en mi vida fue el quiebre. Fue justo cuando yo decía que no iba a hacer más música. Venía de unas experiencias de mierda. Venía de unas experiencias de mierda por toparte con gente de mierda en el camino. Pero saliendo siempre adelante y justo me lo crucé a él. Y él también venía de una secuencia así y recién estaba arrancando. Él ya había grabado por primera vez todo. Nada más que, bueno... ¿Viste lo que es Dios, no? Me crucé con un productor que me dijo, dedicarte a otra cosa, flaco. ¿En serio? Sí. Y dije, no, no me voy a dedicar a otra cosa. O sea, voy a seguir viendo qué onda. Y bueno, tuve la casualidad que un día hablando por Instagram, lo conocí a él, me dice... Yo había sacado tres entradas para ir a ver a Dillon. Un día que tocaba Dillon, muere joven, todo... En Palermo. Y saqué tres entradas para ir con un amigo y un amigo me falla, ¿no? Y quedamos dos amigos. Y justo me había hecho amigo con él con Instagram y le digo, ¿querés venir? No lo conocía. Y dice, dale, vamos. Bueno, ahí nos conocimos. Y bueno, empezamos... Che, ¿qué hacemos? Armamos un estudio. Pum, pum, pum. Y armamos estudio en casa. Estamos con el estudio en casa. Grabamos todos los días. Estamos todos los días juntos. Grabamos. Todos los días maqueteamos. Y bueno, estamos planeando los videos. Ahora sí viene. En breve sí. Una canción. Una canción importante. Y atrás viene otra bomba. Salimos bastante atrevidos, por así decirlo. Bueno, vamos a redondear esto de lo que estuvieron contando, ¿no? Porque es muy importante para todos esos también artistas nuevos que están como empezando. Que no importa quién se les ponga adelante. Siempre sigan por sus sueños, por sus metas. Porque esa gente tóxica siempre va a estar, ¿viste? Uno tiene que tener el valor de dejarlas a un costado y seguir para adelante. Y ustedes tuvieron la suerte. Mirá, lo malo los hizo juntar a ustedes. Porque esas experiencias malas los hizo como juntarse, conocerse. Y de ahí empezar unas etapas juntas. Que bueno, ahora están con temas también que son muy copados. Cada uno tiene como un género muy marcado. Cuéntenme de lo nuevo y de lo que se viene. Y tratamos de no hacer siempre lo mismo. O sea, nosotros podemos salir con un trap o ahora salimos con un reggaetón y después volvemos al trap. Y cada vez los temas van sonando mejor y se vienen colaboraciones muy atrevidas. Hay un trabajo todo atrás de esto. Que fue todo este tiempo que reforzamos este año de amistad. Que no obstante eso también fue artístico. Que reforzamos una banda de cosas. Por eso mismo, como estaba diciendo vos, remarcarlo es importante. El hecho de que ya hay tanta gente que te tira la mala por día. Que si vos también te pones eso en la mentalidad sos uno más de ellos. Y vos tenés la jugada para el cambio. Tal cual. Y vos no lo haces, otro lo va a hacer y te van a seguir criticando. Lo hagas bien o mal. Y siempre lo que hagas es hacerlo por vos. Bueno, fijarte en lo que se está diciendo y lo demás. Y ante todos los valores principales. Respeto, humildad y ante todo cariño como hermano. Si estás laburando con alguien, tenés que respetarlo como persona y como artista. Antes que nada como persona. Me sacaste las palabras de la boca porque es lo que iba a decir. Si vos vas con amor a lo que haces, respeto, honestidad con uno mismo. Y hablo de honestidad con lo que a vos te gusta hacer sin decir. Bueno, voy a hacer lo mismo que este artista para llegar lejos. No. Lo que a vos te gusta y lo que vos disfrutes, creo que tenés un futuro impresionante. Y los altos y bajos siempre están en esta carrera. Y como usted ha contado, no se les pasó. Sí, 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 sí. Son momentos. Y también depende mucho de cómo vengas mentalmente. Son fatigas también de lo que es el día a día. Todo esto no es solo vivir ni la música. Nosotros no nos ambientamos solo a eso. Tenemos una vida atrás de esto y, es más, dejamos de hacer cosas del día a día para brindarnos a esto y hoy en día podemos decir que esto es nuestro trabajo. Entonces no hacemos otra cosa. Es muy importante, ¿eh? Porque muchos están trabajando otras cosas porque hay que invertir en esto. Es la realidad, es que hay que invertir porque tenés que grabar, tenés que tener una... Si tenés la suerte de tener una productora, bueno, hay cosas extras, los videoclips y demás. Entonces hay muchos que tienen otros trabajos para poder invertir en la música. Ya cuando decís, trabajo de esto, ¿no? Y puedo quizá tener una mínima de ganancia para seguir creciendo, es muy importante. Es una bendición. Sí, nosotros podemos decir hoy en día que estamos trabajando en la música y gracias a eso estamos armando hoy en día un estudio profesional. Ya no estamos con el Home Studio. Ya en un mes para las fiestas vamos a inaugurar el estudio profesional y mi casa también porque va a ser en mi casa que estoy haciendo. Y vamos a tener un estudio profesional ahí que va a ser un estudio muy lindo y va a tener también lugares para hacer stream de música en vivo. Y bueno, va a estar muy bueno. Estamos haciendo cosas para todo profesional, ¿no? O sea que va a haber otro... O sea que va a haber más gente también que puede llegar a que ustedes lo produzcan y demás. Sí, 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 porque tenemos nosotros, tenemos todos amigos del West, nosotros somos del West del Oeste y somos todo un grupo de artistas. No somos nosotros, nosotros solamente. Tenemos gente muy reconocida del West, que son amigos nuestros y bueno, nosotros vamos a ayudar también a potenciar a otros artistas, amigos. Y bueno, no solamente nosotros, sino generar también el ambiente del West que se pueda mostrar y poder compartir con otros artistas, ¿no? Del género, del género, del género, del género. Es bueno que ustedes estén alrededor de mucha gente también que los esté apoyando en este camino que están iniciando como producción y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo pudieron llevar esto de la pandemia? De empezar en marzo cuando todos dicen, bueno, yo voy a hacer este año tal cosa, voy a hacer esto, lo otro. Y de repente apareció esto y tuvimos como que resguardarnos, quedarnos en casa. ¿Cómo pudieron sobrellevar hasta el día de hoy, que ya estamos a fin de año casi, todos los trabajos y demás? En realidad lo que fue música nos ayudó un montón la pandemia. A mí, por ejemplo, me hizo irme de mi trabajo que tenía, dejar mi trabajo y dedicarme a la música solamente. O sea... No obstante eso, también en lo que es el circuito de lo que estamos armando nosotros, como sello discográfico, aparte de lo artístico, cerramos cosas muy importantes. Yo aprendí a producir cuando antes yo... Yo no sé lo que es una nota y estoy aprendiendo a producir. A veces es más voluntad que otra cosa. Entonces, el encierro a la vez a nosotros nos sumó bastante. Porque aquí mismo... Y acá no es trabajo uno solo, no es que uno solo, ¿entendés? En conjunto. Es algo recíproco. Entonces, él aprende, yo aprendo. También en las malas hay que estar, ¿entendés? Ese es el tema. Cuando se vienen las malas hay veces que... También hemos discutido, no hay acuerdos. También hemos... Porque somos... Cabrón. Bueno, pero es como una familia. Estamos de lunes a domingo. Estamos lunes a domingo. Claro. Desde las 4 hasta las 12. Una, dos de la mañana, a veces tres. Laburando. Y trabajando. Y trabajando todos los días. Sin parar. Les metemos a grabar. A veces estamos proyectando videos y es así. Y bueno, a veces tomamos un pase de una semana. Es como yo de tanto hablar con artistas, ¿no? Lo que fui como viendo y escuchando es que esta pandemia, aparte de hacer un click individualmente, quizá no sé, componer un poco más, producir un poco más y demás, se pudieron rodear de gente que antes quizá no tenían y formaron una familia, como están diciendo ustedes. Y las familias tienen peleas, reconciliaciones, más que no sé, de todo, ¿no? Sí, bueno, nos pasó de todo en la pandemia, nos pasó de todo. Sí, sí, sí. Peleas, reconciliaciones, de todo. Sí, parecíamos una pareja. Más de amigos. Bueno, somos hermanos. Bueno, pero pará, ¿de eso pudieron sacar como música copada? Como las seis parejas, ¿viste? Sí, sí, no, entre nosotros dos música copada no hicimos, pero hicimos música muy copada. Sí, que va a salir. Hicimos de todo, sí. Y ahora va a salir un tema muy bueno, no lo sé. Es un reggaetón muy lindo. Que está muy copado, con una producción muy buena. Y va a salir un remix mío de un trap que es bastante pesado. Que fue el primer tema que grabé de todos, de todos, de todos. El primer tema que hice va a salir en remix con unos artistas conocidos. O sea, bastantes conocidos. Ay, pero no, 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 pará, pará, pará. ¿Qué sos? No me podés hacer eso. Bueno, te lo tiro los nombres porque... Uno por lo menos, uno. Porque sos vos, te lo tiro. Uno... Vamos. Te lo tiro. Uno es el Chino Agostini. Mirá vos. Y el otro es el Qwamblin. Ah, no está... Bien, bien. Bien, bien, bien. Me dejaste, tipo, boca abierta, ¿viste? Ah, bueno. Y aparte me imagino, con esos dos artistas, el quilombo que se puede armar. Bueno, está, está K.O.S. y está, no sé si lo conoces a No Name también. No Name es un artista muy conocido que es amigo nuestro también y está también en el tema. Que bueno. Mmm. Sí, bastante. Bueno. Este es otro de los dos, que son dos temas de lo que se vienen bastante pesaditos y bueno, después tenemos otros temitas más tranqui que van a salir. O sea, buscamos despedirnos del año de la mejor forma, sin pretensiones de nada, solo que lo hicimos con un amor enorme y laburamos una banda de tiempo para hacer esto en base a lo que nosotros nos rompimos el tunje, laburándote este tiempo. Eso es lo que salió del producto del laburo de todo el año. Claro, eso es lo que te iba a decir, todo tiene sus frutos, ¿viste? Tarda a veces, pero cuando viene es porque uno está preparado para aceptarlo. Entonces creo que es lo que está pasando. A ustedes les pasó algo como genial, no fue casualidad, fue casualidad. Entonces se encontraron por malas experiencias, empezaron a producir, estaban por sacar un remix con artistas grosos. Y van a terminar el año, que fue una pandemia que para muchos no fue bueno, de la mejor forma. Así que están súper, súper bendecidos. Sí, sí, sí. Bueno, él es, él era un chico, es un chico blesser, digamos, ¿verdad? Tiene tatuaje blesser porque él empezó como un chico bendecido. Él es un niño bendecido, un kid blesser. ¡Mirá vos! El niño bendecido. ¿Viste? Bueno, ¿viste? No, yo tengo la bola mágica, ¿eh? Pará, pará, yo tengo la bola mágica porque yo a todos les saco algo. Así que a mí mejor que cuando, mejor, que cuando tengan algo de fuego, como esta primicia que me acabaron de dar, me llaman y me dicen, Reina, hagamos un vivo y te amo la primicia. Olvídate. Obvio, obvio que sí. Olvídate. Y ahora para toda la gente que está conectando, ¿cómo se sienten ustedes con este amor, con este apoyo? Porque, primero, esta pandemia hizo que los artistas se reinventen y estén activos desde lo virtual, desde lo live y cosas, ¿no? Con respecto a todo lo que es virtual. Porque la gente quiere verlos constantemente, quiere saber, y como no los puede ver en un escenario, quiere verlos activos. ¿Cómo se llevaron con eso? Y ahora, por ejemplo, él va a tener una fecha que me puso recontento, que es una fecha más para él, porque es más del estilo urbano de él, lo que va a tocar, unos temas, y me puso, me dijo, sí, dale, dale, para adelante, me resumó, y va a estar bueno. Pero bueno, o sea, te llegan mensajes a la gente, cuándo van a tocar y esas cosas, o quizá no tanto ahora porque la gente sabe que no se puede tocar nada, pero la gente te quiere ver. O te preguntan cuando fue un streaming locando, y estábamos organizando algo de eso. Pasa que no es lo mismo el streaming, ¿viste? Yo no lo tenía eso, que te llegan mensajes a la gente, ¿cuándo van a sacar la canción? Me reserva, quiero escucharlo. Y para mí es re loco eso, porque yo ahora no me acostumbro a escucharme todavía bien como artista, porque no me cuesta todavía escucharme sonar, y es como músico. No podés creer que seas vos, no podés creer que seas vos, no podés creer que seas vos que te canto. Claro, no podés creer que estoy cantando, porque no cantá, o sea, y ahora canto, gracias a Facundo, ¿no? Bueno, pero para los... Me tengo la paciencia de enseñarme a cantar, enseñarme a cantar... Dice, a ver, hay todo un trabajo detrás de lo que sea. Después está Animal Nocturno, otro artista de la puta madre. Con respecto a los malos comentarios, simplemente esto es un efecto de trabajo. No, nosotros los malos comentarios no le damos. No, tú tampoco. Yo ni siquiera me tomo el trabajo de eliminar, ¿sabés por qué? Porque es que sigan, ¿viste? Pero mirá esto, mirá esto. Esta gente que está respondiendo ahí, responde porque sabe lo que pasó en serio. Esa gente es gente que laburó con nosotros. Sabes que no le vemos nada a nadie, entonces... Por ejemplo, el chico este que entró de Fueles, también trabaja con nosotros. Toda gente sabe que hay un trabajo de mucho tiempo que vinimos laburando con esto. Chicos, como decíamos hace... Cuando empezan ustedes, hay gente para todo y no hay que dar bolas. Yo cuando empiezan, hay comentarios de todo. A veces también para mí, ¿viste? Que uno siempre tiene enemigos. Cuando uno está siendo exitoso y va por buen camino, aparecen todos los enemigos. Olvídate. Entonces, yo tipo, ni siquiera me dedico a eliminar. Que sigan, la verdad que nosotros estamos pasando bomba. Ustedes están sacando éxitos. Los dos tienen un montón de seguidores, la verdad, en Instagram. Y gente que le manda buena onda. Pero pará, yo les decía algo a los dos. Yo no quiero que se vayan ustedes sin que me canten un pedacito de algo. Y me dicen que no... Te podemos mostrar un poquito del reggaetón. Me gusta. Te mostramos un poquito la canción del reggaetón. Dale, dale, eso me gusta. A ver, ¿la tenés preparada? Sí. Nos van a mostrar un poquito de la canción, a ver. Y la gente que opine, ¿eh? Está por opinar la gente. A ver qué opina la gente. Vamos, un segundito. Cuervo dice fuego. Hay un montón de gente. Las chicas también, chicos. Están como locas. Hola, dicen. Hielo en el West. Esa. A ver. A ver. No hay acusación. No hay acusación. No hay acusación. Qué buen ritmo que tiene. No hay acusación. No hay acusación. Pará, pero cortalo, pará, pará Que no lo pueden poner todo Pará, pará, cortámelo, cortámelo ya Cortámelo ya Porque esto es primicia de Cultura D Pero se va a pasar nuevamente todo enterito Cuando ya esté preparado No, es demasiado La verdad es que demasiado Pero pará, veo a muchas chicas Moviendo el totó con esta canción Veo fiesta Veo color Veo muchas cosas muy urbanas Ahí y veo un challenge Veo un challenge de chicas Subiéndolo cuando esté este tema Y rompiendo las redes Me sirve Me sirve, me sirve mucho A mí me sirve ¿Viste? Que ahora Sí ¿Viste? Bueno, hagamos una cosa Entre nosotros En secreto Cuando me dicen Me pasan el tema Por privado ¿Entendés? Y yo les armo el challenge Con mis bailarinas Yo tengo un staff De bailarinas grosas Entonces largamos el challenge Y después que se prendan los demás ¿No? Obvio Bueno, chicos Quiero que me comenten entonces Así, tipo, rapidito Lo que se viene Aparte de esta canción Si tienen programado Algo más nuevo O para el año que viene Y ahora estamos organizando Más la brilla De lo que ya tenemos trabajado Y En lo que es Por lo menos En lo personal mío Laburamos bastante En lo que es Colaboraciones Nosotros ahora estamos cerrando El ciclo con un EP Que arrancamos Cuando recién nos conocimos Y recién van cuatro temas Del cual El que estabas escuchando recién Es el tercero Sí Imagínate Un cuarto Para cerrar el EP Pero Él también ahora está trabajando Tres Y casi cuatro temas Como solista De los cuales yo también Estoy metiendo un poco La mano de la producción Pero la masterización Se nos da a nosotros Productores más verosos Y después En lo que es personal mío Yo tengo dos temas También personales Grabados ya A lo cual estoy también Te vuelvo a repetir Acomodando la grilla Para que no se combinen Las cosas O sea estamos Claro Lo próximo ahora Después de esto Es el remix De Yellowness West Con los artistas Que ya te dijimos Que va a estar re atrevido Entonces como que Tenemos la cabeza ahí En eso Enfocados en eso Hay trabajos ya cerrados De los cuales Ahora lo que tenemos Que pensar una vez Que vamos cerrando Cada fichín que metemos Cada gol Que tiramos adentro Ya tenemos el plan Del otro Entonces En los temas Ya están laburados Y mientras tanto Es todo el respectivo Tiempo que te queda libre Mientras trabajas uno O el poco tiempo Que te queda Porque a veces es poco Vas tocando Te enfocaste en los otros Claro Nosotros el otro día Lunes y martes Nos metimos 12 horas Acá dentro Es un trabajo duro Sacamos dos temas Dos temas Ahora vamos Bien Entendés Ya tenemos fichines metidos Entonces en lo que es musicalmente Yo puedo decirte Que este año Lo cerramos con No lo sé Con Yellowness West Remix Y yo voy a estar Tratando de activar más En lo que es Instagram Voy a empezar a retomar En un circuito que usaba yo Que era hacer unas barras Al aire En un instrumental Pero grabado con una cámara Sencillo Bien Entonces se viene El remix Lo más pronto Que es lo que están trabajando Fully promocionando Individualmente Se vienen los EP Y canciones Que estuvieron trabajando Y que de a poquito Le van como sumando cosas A medida que tengan el tiempo Así que se va Se va un año Con mucho material Y se empieza otro también Porque es material nuevo O sea El año que viene Con bastante material Y empezar con bastante material Tal cual Porque es muy nuevo No relajarse tampoco O sea Cerramos el año bien Pero tampoco Eso quiere decir Que tenemos que bajarle la pata Tal cual Es así Así La felicito Porque la verdad Esto Algunos dicen Ah Y es una boludez En realidad Uno se encierra Está como muchas horas En las producciones Más cuando Están súper activos En estos momentos También Uno necesita Como empezar A ver A ver Qué se puede hacer El año que viene Ya se empezaron A reabrir Para hacer shows Y demás Así que de a poquito Con sus protocolos Se va como todo ambientando Así que le decimos A la gente Que esté atento Porque se viene Mucho material Ahí abajo Dejé los instagram Dejé los instagram De los dos Arroba Kaos 1704 Y arroba DR West Que es del instagram Arriba también Que estamos haciendo La conexión Y cuénteme un poco Como para cerrar Esto Cómo están En las demás Plataformas Si hay algo Que cambia O están con los mismos Nombres No Estamos igual En el youtube DR West Y yo cao 1704 Así que Tanto Estamos en Spotify Deezer Apple Music Amazon En todas las plataformas Tiktok Menos facebook También Tiktok también Tiktok también Ojo que cuando Cuando salga el remis Cuando salga el remis Tienen que activar Tiktok Porque viste Que tiktok explota Si tengo tiktok Activado Pero no lo uso O sea No está activado Bueno Me quieren seguir Me quieren seguir Síganme Pero no No está activado Como DR West No está activado Lo más pronto Es lo que es Instagram Spotify Y Youtube Que quizás son las plataformas Que más utilizan Lo más importante Eso está todo bien Perfecto A todo mi nombre R. West Me pueden seguir Y a mí cada 1704 Perfecto Y es tan importante Para el artista Que vayan Chequeen la música Pongan seguir Hagan un comentario Y visualicen Así que Toda la gente Que nos está Toda la gente Que nos está viendo ahora Y que nos va a volver a ver En todas las repeticiones De esta semana Le pedimos Que vayan Vean el material Estos artistas Que son muy grosos Aparte Desde muy copados Y estén a pronto De la espera De este remis Que van a explotar Con estos artistas Que ya nombraron Así que yo también Estoy como muy curiosa Bueno Yo le quiero dejar Un espacio a ustedes Para que bueno Quieran Digan lo que quieran No sé si quieran Mandar saludos A toda la gente Que le apoyo Decir algo nuevo Y por último Quiero un saludo Para la cultura Para la cultura de TV Para que quede grabadito Para todas las grabaciones Que le damos Que le damos el saludito Vamos a hacer Gracias cultura de la entrevista Gracias Reina Y por la buena onda Me re divertí Súper onda Y según todo Gracias Reina En serio Bueno gracias Gracias a los dos Por la buena onda Por tirarme esta primicia Que mamá lo tuvo Antes que todos Así que Soy una genia Y bueno Es verdad Viste Después por privar Igual me lo pasan todo Ojo Bueno gracias Gracias por la buena onda Por los consejos Tan lindos Y que estoy tan de acuerdo Que le dan a estos artistas Que la están remando Y bueno Un gran ejemplo Son ustedes Que la siguieron remando Pese a todos Y ahora están Trabajando con artistas Bastante conocidos Como ustedes También son muy reconocidos Y están haciendo Música espectacular Así que nada Muchos éxitos Espero volver a verlos Personalmente también Para entrevistarlos Y bueno Un abrazo a la distancia Chicos Bueno Reina Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Reina No por favor A seguir trabajando Dale vos también Siempre Cultura B Simplemente Tu mejor previa Gracias por ver losamentos Gracias por ver el video